Y Casu se está lavando los dientes, tenía ese cepillo de dientes por ahí, cayó en el piso, no es de ninguno de nosotros y dijo pues, con este me voy a lavar los dientes, miren que chévere, se está lavando los dientes Casu se está lavando los dientes Ay Dios mío, este gatito es una chulería, miren que lindo Miren, miren, miren como se lava los dientes, se está lavando los dientes Que lindo, que lindo ese bebé, que lindo Ok, se cansó Él es muy juguetón Juguetón Casu Casu Vamos a ver, vamos a ver Quiere seguir lavándose los dientes Anyway, espero que les haya gustado este corto video